7. Lo que sucedió en la puerta de entrada —¡Y bien, esclavo! ¿Hasta cuándo voy a esperar mi carruaje? —tronó la bruja. Presa de terror, el tío Andrés se hizo un lado encogido y tembloroso. Ahora que estaba verdaderamente en su presencia, todas las absurdas ideas que se le ocurrieron mientras se miraba al espejo se esfumaron poco a poco. En cambio, tía Letty se incorporó inmediatamente y se paró en el centro del salón. —¿Y quién es esta joven, Andrés? ¿Se podría saber? —dijo en tono muy frío. —Distinguida extranjera persona muy importante —tárdamo dio él. —¡Estupideces! —exclamó tía Letty. Y volviéndose hacia la bruja, agregó. —¡Sal de mi casa en este mismo momento! ¡Y picará sinvergüenza! ¡Oh, haré llamar a la policía! Creía que la bruja venía de algún circo y no probaba sus brazos desnudos. —¿Quién es esa mujer? —dijo Llanes. —¡Arrodíllate! ¡Sí, arriba! ¡Antes de que te haga volar en mil pedazos! —¡Nada de palabras groseras en esta casa si me hace favor, joven! —dijo tía Letty. Al instante, según le pareció al tío Andrés, la reina siguió y creció a una estatura mucho más alta. Sus ojos despedían llamas. Extendió súbitamente un brazo con el mismo gesto y las mismas palabras que sonaban tan horribles con las que había convertido en polvo las puertas del palacio de Charm. Pero lo único que sucedió fue que tía Letty, pensando que aquellas palabras horribles pretendían ser dichas en inglés, dijo —¡Ya me lo fioraba! ¡La mujer está borracha! ¡Borracha! ¡No puede ni hablar con claridad! Debe haber sido un momento terrible para la bruja cuando comprendió de súbito que su poder para volver polvo a la gente, que había sido muy real en su propio mundo, no funcionaba en el nuestro. Pero no perdió su sangre fría ni por un segundo. Sin perder el tiempo, en lamentar su desilusión, se abalanzó contra la tía Letty, la cogió por el cuello y las rodillas y la levantó por encima de su cabeza como si pesara menos que una muñeca. Y la arrojó al otro lado de la habitación. Cuando una tía Letty volaba por los aires, la criada que estaba disfrutando de una mañana fascinantemente emocionante asumó la cabeza por la puerta y dijo —¡Permiso, señor! ¡Ya llegó el cabriole! —¡Qué amesclavo! —dijo la bruja dirigiéndose al tío Andrés. Él empezó a murmurar algo sobre una violencia lamentable. Debo realmente protestar, pero a una simple mirada de Yaddy se quedó mudo. Ella lo obligó a salir de la habitación y de la casa, y Diyori alcanzaba a dejar las escaleras corriendo justo a tiempo para ver que la puerta de entrada se cerraba tras ellos. —¡Caracoles! —exclamó—. Anda suelta por todo Londres y con el tío Andrés. ¡Quisiera saber qué irá a pasar ahora! —¡Ay, don Diyori! —dijo la criada, para quien este era un día verdaderamente maravilloso. —¡Se ha lastimado! Creo que la señora Ketterly se ha lastimado. Ambos corrieron al salón para saber qué había pasado. Si la tía Letty hubiera caído en las tablas o incluso sobre la alfombra, supongo que se habría quebrado todos los huesos, pero con una suerte inmensa cayó sobre el colchón. La tía Letty era una anciana muy tenaz. Así eran generalmente las tías en aquellos días. Después de tomar un poco de sales y quedarse sentada a breves minutos, dijo que no le había pasado nada. Fuera de algunos moretones, muy pronto asumió el mando de la situación. —¡Sara! —dijo a la criada que nunca lo había pasado tan bien. —Le de inmediato a la policía y diles que hay una lunática peligrosa que anda suelta. Yo misma le llevaré su almuerzo a la señora Kirk. La señora Kirk era, por supuesto, la madre de Diyori. Cuando se le hubo servido el almuerzo a su madre, Diyori y la tía Letty almorzaron también, después de lo cual él se subió en una profunda meditación. El problema era cómo devolver a la bruja su propio mundo o cómo fuera a sacarla del nuestro lo antes posible. Suceda lo que suceda, no debe permitírsele andar como loca desbocada por la casa. Su mamá no debe verla y, si fuera posible, tampoco debe permitírsele a la bruja andar como loca desbocada por todo Londres. Diyori no estaba en el salón cuando ella trató de pulverizar a tía Letty. Pero la había visto cuando pulverizó las puertas de Charm, de manera que conocía sus terribles poderes y no sabía que hubiera perdido alguno de ellos al entrar en nuestro mundo. Y sabía que ella pretendía conquistarlo. En estos momentos, a su modo de entender, debía estar haciendo añicos el palacio de Buckingham o el parlamento. Y era casi seguro que un buen número de policías debían haber sido reducidos a un montón de polvo. Y aparentemente no había nada que él pudiera hacer al respecto. Sí, pero parece que los anillos actúan como imán, pensó Diyori. Si solamente lograra tocarla y luego ponerme el anillo amarillo, llegaríamos los dos al bosque entre los mundos. ¿Se irá a desmayar allá otra vez? ¿Será algo que le produce de su lugar solamente la conmoción de ser arrancada de su propio mundo? Pero creo que tendré que correr ese riesgo. ¿Y cómo voy a encontrar a esa fiera? No creo que la tía Letty me deje salir a menos que le diga dónde voy y no me queda más que algunas monedas. Necesitaría cualquier cantidad de dinero para buses y tranvías si me pongo a buscarla por todo Londres. De todas maneras, no tengo ni la más remota idea de dónde buscarla. Me pregunto si el tío Andrés estará aún con ella. Al final, consideró que la única cosa que podía hacer era esperar con la ilusión de que el tío Andrés y la bruja regresarían. Si lo hacían, tendría que correr a sujetar a la bruja y ponerse su anillo amarillo antes de que ella tuviera la oportunidad de entrar a la casa. Lo que significa que tendría que vigilar la puerta de entrada como un gato que monta a guardia ante la cueva de un ratón, no se atrevería a abandonar su puesto ni por un segundo. Fue por lo tanto al comedor y pegó su cara, como dicen, a la ventana. Era un bow window, desde el cual veían los peldaños hasta la puerta de entrada y podías también ver la calle de arriba abajo. De modo que nadie llegaba a la puerta sin que tú lo supieras. ¿Qué estará haciendo, Polly? Se preguntaba Dillory. Pensó mucho sobre esto mientras la primera media hora avanzaba con su lento tic-tac. Pero tú no necesitas preguntártelo, pues yo te lo voy a decir. Había llegado a casa atrasada para el almuerzo con sus zapatos y calcetines sumamente mojados. Y cuando le preguntaron dónde había estado y qué era lo que había estado haciendo, dijo que había salido con Dillory Kirk. Ante más preguntas, dijo que se había mojado los pies en una poza de agua y que esa poza estaba en un bosque. Al preguntársele dónde estaba el bosque, dijo que no lo sabía. Al preguntársele si estaba en uno de los partes, dijo con bastante veracidad que suponía que debía ser en una especie de parque. Con todo esto, la madre de Polly se formó la idea de que Polly había salido sin decir nada a nadie y había ido a alguna parte de Londres que no conocía y que había estado en algún parque desconocido y que se había divertido saltando en los charcos. En consecuencia, se le dijo que se había portado realmente muy mal y que no se le permitía volver a jugar con ese niño Kirk nunca más y algo semejante ocurría nuevamente. Luego le dieron su almuerzo, pero sin postre ni ninguna cosa rica y la mandaron a la cama por dos horas enteras. Esto era algo que le pasaba a uno muy a menudo en aquellos tiempos. De modo que mientras Dillory miraba por la ventana del comedor, Polly estaba acostada en su cama y ambos pensaban cuál terriblemente lento podía pasar el tiempo. Yo por mi parte, hubiera preferido estar en el lugar de Polly. Ella solo tenía que esperar a que terminaran sus dos horas, en cambio Dillory a cada minuto podía escuchar un coche o la camioneta de la panadería o el muchacho de la carnicería doblando a la esquina y pensar, ¡Aquí viene! Y luego encontrarse con que no era ella. Y en medio de esas falsas alarmas por lo que parecían ser horas y horas, el reloj seguía dando su tic-tac y una enorme mosca hallando alto y fuera de su alcance zumbaba golpeándose contra la ventana. Esta era una de esas casas que se vuelven muy silenciosas y aburridas en las tardes y que siempre huelen a cordero. Durante su larga vigilancia y espera sucedió una sola pequeña cosa que mencionaré porque originó algo muy importante después. Vino una señora trayendo uvas para la mamá de Dillory, y como la puerta del comedor estaba abierta, Dillory no pudo evitar escuchar lo que la tía Letty y la señora conversaban en el vestíbulo. ¡Qué uvas tan lindas! Se escuchó la voz de la tía Letty. Estoy segura que si hay algo que pudiera hacerle bien serían estas uvas. Pero, mi pobrecita querida Maved, me temo que se necesitaría fruta de la tierra de la juventud para ayudarle ahora. Nada de este mundo, nada de este mundo le serviría. Luego, ambas bajaron la voz y siguieron hablando sin que él pudiera oírlas. Si hubiese oído ese pedacito de conversación sobre la tierra de la juventud unos pocos días atrás, habría pensado que la tía Letty hablaba sin querer decir algo en especial como siempre hacen los mayores y no le había prestado atención. Prácticamente pensó lo mismo en esta ocasión, pero de repente se le ocurrió la idea de que ahora él sabía, incluso si la tía Letty no, que era cierto que había otros mundos y que él mismo había estado en uno de ellos. Pensándolo así, tendría que haber una verdadera tierra de la juventud en alguna parte. Tendría que haber otra cosa. Tendría que haber cualquier cosa. Tendría que haber una fruta en algún otro mundo que pudiera de verdad sanar a su madre y... ¡Oh, oh! Bueno, tú sabes lo que se siente cuando empiezas a esperar que suceda algo que deseas con todo tu corazón. Casi luchas contra la esperanza porque es demasiado buena para ser verdad. Has tenido antes tantas desilusiones. Así se sentía Diyori, pero no servía de nada tratar de acallar esta esperanza. Verdaderamente podría ser realidad. Ya habían pasado tantas cosas extrañas. Y él tenía los anillos mágicos. Debía haber mundos a los que pudieras llegar por cualquiera de las pozas del bosque. Podrían recorrerlos todos y de pronto... ¡Mamá sana otra vez! Todo bien otra vez. Se olvidó completamente de vigilar a la bruja. Su mano ya iba hacia el bolsillo donde guardaba el anillo amarillo, cuando repentinamente escuchó el ruido de un galope. ¡Hola! ¿Qué fue eso? Pensó Diyori. ¿El carro de los bomberos? ¿Cuál caso se estará incendiando? Dios mío, viene hacia acá, pero... ¡Si es ella! No necesito decirte a quién se refería por ella. Primero llegó el cabriole. No había nadie en el asunto del conductor. Arriba del techo, no sentada, sino de pie sobre el techo balanceándose con perfecto equilibrio en tanto que el coche doblaba a la esquina a toda velocidad con una rueda en el aire iba Yadis, la reina de las reinas, y el terror de Charm, mostrando los dientes con sus ojos resplandecientes como el fuego y su larga cabellera ondeando tras ella como la cola de una cometa. ¡Azotaba el caballo sin piedad! Las aletas de las narices del caballo estaban muy abiertas y rojas y sus hijares alpicados de espuma. Galopaba locamente hacia la puerta de entrada, esquivando por milímetros el farol y se paró en cabritado en las dos patas traseras. El coche chocó contra el farol y se hizo pedazos. La bruja dando un magnífico brinco había saltado justo a tiempo y aterrizado sobre el lomo del caballo. Se afirmó a horcajadas y se inclinó hacia adelante susurrando cosas en su oído. Deben haber sido cosas expresamente destinadas no a quietarlo, sino a enloquecerlo. Al momento, se alzó nuevamente en sus patas traseras y sus relinchos parecían chillidos. Era una masa de cascos y dientes locos y sacudidas de crines. Solo un consumado jinete se hubiera mantenido en su lomo. Antes de que Dijori recobrara el aliento sucedió una cantidad de cosas más. Un segundo coche llegó a toda prisa justo detrás del primero. De él saltó un hombre gordo de levita y un policía. Luego un tercer coche con dos policías más. Detrás llegaron cerca de 20 personas, en su mayoría recaderos, en bicicleta, todos tocando sus campanillas y lanzando aclamaciones y rechiflas. Al último venía una multitud de gente a pie, todos muy acalorados por la carrera pero obviamente se divertían a más no poder. Se abrieron violentamente las ventanas de todas las casas en esa calle y una criada o un carnicero apareció en cada puerta de entrada. Querían ver el espectáculo. Entretanto, un anciano caballero había comenzado a luchar por salir con paso vacilante de las ruinas del cabriole. Varias personas se precipitaron a ayudarlo pero como uno no tiraba para un lado y otro para el otro lado, tal vez habría salido mucho más rápidamente por sí solo. Dijori supuso que el anciano debía ser su tío Andrés pero no podía verle la cara. Tenía su sombrero de copa encasquetado hasta el cuello y, Dijori, salió disparado y se unió a la muchedumbre. —¡Esa es la mujer! ¡Esa es la mujer! —gritaba el gordo señalando a Yadis. —¡Confía su deber, guardia! Lo que ella ha sacado de mi tienda vale cientos y miles de libras. ¡Mire ese collar de perlas en su cuello! ¡Es mío! Y me ha puesto un ojo en tinta de más más encima. —¡Mira cómo tiene al patrón! —dijo uno entre la multitud. —¡Y su buen ojo en tinta que da gusto ver! ¡Dios! ¡Y vendar con la fuerza que tiene! —¡Tiene que poner un buen bistec crudo ahí, patrón! ¡Eso es lo que hace falta! —dijo el muchacho de la carnicería. —¡Eh! —exclamó el más importante de los policías. —¡Qué diablos está pasando aquí! ¡Le digo qué es ella! —principió a decir el gordo cuando alguien gritó. —¡No dejen que ese tipo, viejo, que está en el coche se escape! ¡Él fue el que le metió en esto! —El anciano caballero, que por supuesto era el tío Andrés, acababa de lograr ponerse de pie y soportaba los magullones. —Ya después dijo el policía volviéndose hacia él. —¿Qué significa todo esto? —Se oyó la voz del tío Andrés desde el interior del sombrero. —¡No me venga con eso ahora! —dijo el policía en tono severo. —Ya verá que no es asunto para reírse. ¡Y sáquese ese sombrero, ¿eh? —Era más fácil decirlo que hacerlo, pero después de que el tío Andrés batalló en vano con el sombrero un buen rato, otros dos policías lo tomaron por el ala y lo sacaron a la fuerza. —¡Gracias, gracias! —dijo el tío Andrés con voz débil. —¡Gracias! Estoy terriblemente perturbado. Si alguien pudiera darme una copita de coñac… —¡Ahora preste atención, por favor! —dijo el policía, sacando una enorme libreta y un lapicito chico. —¿Está usted a cargo de esa joven que está allá? —¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! —¡Cuidado, cuidado, cuidado! —gritaron numerosas voces y el policía saltó dando un paso hacia atrás justo a tiempo. El caballo trató de patearlo y probablemente lo hubiera matado. Después la bruja hizo dar vuelta al caballo para enfrentar a la muchedumbre y sus patas traseras quedaron sobre la acera. Ella tenía un cuchillo largo y brillante en su mano y había estado atareada cortando las ligaduras que ataban el caballo a los restos del coche. En esos momentos Diyori hacía lo posible por situarse en un lugar donde pudiera tocar a la bruja. No era nada fácil porque en el lado más cercano a él había demasiada gente y para atravesar al otro lado debía pasar entre los cascos del caballo y las verjas del patio que rodeaban la casa. Si tienes algo de caballos y en especial si hubieras visto en qué estado se hallaba aquel animal en estos momentos, comprenderás que esto era algo sumamente arriesgado. Diyori sabía muchísimo de caballos, pero apretó los dientes y se preparó a precipitarse hacia ahí en cuanto hubiera una ocasión favorable. Un hombre de cara roja con sombrero hongo se abría camino a codazos hasta quedar al frente de la muchedumbre. —¡Eh, policía! —dijo. —Es mi caballo en donde ella está sentada, igual que es mío el coche en que ella ha hecho en Icos. —¡Uno a la vez, por favor, uno a la vez! —dijo el policía. —¡Pero es que no habrá otra vez! —protestó el cochero. —¡Conozco a ese caballo harto más que ustedes! No es un caballo cualquiera. Su padre era el corcel de un oficial de caballería, eso es lo que era. Y si la joven sigue fregándolo, aquí va a haber un asesinato. ¡Ea! ¡Déjenme acercarme a él! El policía estaba feliz de tener una buena razón para alejarse del caballo. El cochero avanzó un paso, miró a Yadis y dijo con voz casi amable. —¡Oiga, misia! Déjeme acercarme a la cabeza del caballo y entonces usted se baja. Usted es una señora y no querrá que todos esos matones la vengan a atacar, ¿no es cierto? Querrá irse a su casa y tomarse una buena taza de té y acostarse tranquila y entonces se sentirá mucho mejor. Al mismo tiempo iba extendiendo su mano hacia la cabeza del caballo diciendo —¡Tranquilo, fresón! ¡Mi viejo! ¡Tranquilo! Entonces por primera vez la bruja habló. —¡Perro! Se escuchó su voz fría y clara resonando fuerte por encima de todos los demás ruidos. —¡Perro! ¡Retira tus manos de nuestro real corcel! ¡Somos la Emperatriz Yadis! 8. La batalla junto al poste del farol —¡Oh! ¡Emperadora tú! ¡Ahora vas a ver! —dijo una voz y luego otra voz dijo —¡Viva la Emperadora de Chuchunco! —y un buen número de voces se le unieron. Un asomo de rubor colorió el rostro de la bruja, quien hizo una ligera reverencia. Pero los aplausos se fueron apagando en medio de grandes carcajadas y entonces comprendió que solo se habían estado burlando de ella. Su expresión cambió y ella cambió también la posición del cuchillo a su mano izquierda. Enseguida, sin ningún aviso, hizo la cosa más espantosa que pudieras imaginar. Ágilmente, fácilmente, como si fuera lo más natural del mundo, estiró su brazo derecho y arrancó violentamente uno de los tres años del farol. Si bien había perdido algunos poderes mágicos en nuestro mundo, no había perdido su fuerza. Podía quebrar una barra de hierro como si fuera un palito de caña de azúcar. Lanzó al aire su nueva arma, la volvió a tomar y, blandiéndola, espolvió su caballo. —¡Esa es mi oportunidad! —pensó Diyuri. Partió como flecha entre el caballo y la verja y comenzó a avanzar. Si la bestia se quedaba quieta un momento, podría coger el talón de la bruja. Mientras corría hacia adelante, oyó un estrépito favoroso y un ruido sordo. La bruja había descargado el travesaño sobre el casco del policía. El hombre había caído como un palitruque. —¡Rápido, Diyuri! ¡Hay que detener esto! —dijo una voz a su lado. Era Polly que había bajado presurosamente en cuando la dejaron salir de la cama. —¡Eres fantástica! —dijo Diyuri. —¡Sujétame firme! ¡Tienes que tener a mano el anillo! ¡El amarillo! ¡Acuérdate! ¡Y no te lo pulgas hasta que yo te grite! Hubo un segundo estrépito y un nuevo policía desplomado. Surgió un tuiribundo rugido de entre la multitud. —¡Bájenla! ¡Traigan unas adoquinas! ¡Llávenle a los cubitales! Pero la mayoría de la gente trataba de alejarse lo más posible. El cochero, sin embargo que era obviamente el más valiente y el más bondadoso de los presentes, permanecía al lado del caballo, moviéndose a un lado y al otro para esquivar la barra pero esforzándose todo el tiempo en cogir la cabeza de fresón. La muchedumbre rechiflaba y vociferaba nuevamente. Una piedra pasó silbando por la cabeza de Diyuri. Luego se escuchó la voz de la bruja Clara como una campanada que sonara como si, por primera vez, ella se sintiera casi contenta. —¡SCORIA! ¡Van a pagar por todo esto muy caro cuando haya conquistado vuestro mundo! ¡No quedará una piedra en esta ciudad! ¡Hare lo mismo que en Char, en Felinda, en Zorlos, en Brahmandine! Por fin Diyuri le cogió un tobillo. Ella le lanzó un puntapié hacia atrás y le pegó con el talón en la boca. Adolorido la soltó. Tenía un tajo en el labio y la boca llena de sangre Muy cerca de él escuchó la voz del tío Andrés Una especie de trémulo grito Señora, mi querida y joven dama Por todos los cielos, tranquilícese Liori intentó tomarla del tobillo por segunda vez Y de nuevo ella logró zafarse Otra cantidad de gente fue golpeada con las barras de hierro Intentó por tercera vez, la acogió Se aferró con todas sus fuerzas gritando a Polly ¡Vamos, entonces! Oh, gracias a Dios Desaparecieron las caras iracundas y asustadas Todos, excepto la del tío Andrés Pegada al lado de Diori seguía quejándose en la oscuridad ¡Ay, ay! ¿Esto es un delirio? ¿Es el fin? No puedo soportarlo No es justo Nunca pretendí ser un mago Hay un malentendido La culpa es mi madrina Voy a protestar por todo esto Y en el estado en que está mi salud además Una antiquésima familia de Dorstail ¡Qué lata! Dijo Diori No queríamos traerlo a él ¡Canastos! ¡Qué paseo! ¿Estás a Épole? Sí, aquí estoy Deja de empujar ¡No estoy empujando! Comenzó a replicar Diori Pero antes de decir nada más Sus cabezas asomaban al cálido y verde sol del bosque Y mientras salían de la poza Poli gritó ¡Mira! Nos trajimos a ese caballo viejo también Y el señor Kitterly Y el cochero En buen merengenal nos metimos En cuanto vio la bruga que estaba otra vez en el bosque Se puso pálida y se inclinó hasta que su cara tocó las crines del caballo Podías darte cuenta de que se sentía tremendamente enferma El tío Andrés te irritaba Pero Fresón, el caballo, sacudió la cabeza Lanzó un alegre relincho y pareció sentirse mejor Era la primera vez que Diori lo veía tranquilo Sus orejas, que se habían estado echadas hacia atrás y pegadas al cráneo Volvieron a su posición normal Y se apagó el fuego de sus ojos ¡Eso es, mi viejo! Exlamó el cochero haciéndole cariño en el cuello Así está mejor No te pongas nervioso Fresón hizo la cosa más natural del mundo Como tenía mucha sed, y no es de extrañar Caminó hasta la poza más cercana y se metió adentro a beber Diori aún tenía cogido el talón de la bruja y Poli la mano de Diori Una de las manos del cochero se posaba encima de Fresón Y el tío Andrés temblando todavía acababa de asir la otra mano del cochero ¡Rápido! Dijo Poli dando una mirada a Diori ¡Verdes! De modo que el caballo nunca logró tomar su trago Por el contrario Todo el grupo se encontró viéndose en la oscuridad Fresón la linchaba El tío Andrés gemía Diori dijo ¡Tuvimos un poco de suerte! Hubo una corta pausa Luego Poli dijo ¿No deberíamos ya estar casi llegando allá? ¡Parece que estamos en alguna parte! Repuso Diori ¡Por lo menos estoy parado sobre algo sólido! De veras, yo también ahora que lo pienso Dijo Poli Pero, ¿por qué está tan oscuro? Oye, ¿crees que nos habríamos equivocado de posa? A lo mejor esto es Charm Contestó Diori Solo que hemos regresado en la mitad de la noche Esto no es Charm Se escuchó la voz de la bruja Este es un mundo vacío Es la nada Y en realidad se parecía extraordinariamente a la nada No había estrellas Estaba tan oscuro que no podían verse unos a otros Y daba lo mismo que tuvieran los ojos abiertos o cerrados Bajo sus pies había algo frío y plano que podía ser tierra Y que indudablemente no era pasto ni madera El aire era fresco y seco y no había viento Ha llegado mi fin Dijo la bruja con una voz horriblemente calma ¡Oh! ¡No diga eso! Balbuceó el tío Andrés Mi querida joven Por favor No diga esas cosas No puede ser tan demasiado malo ¡Eh! ¡Cochero! Buen hombre No tendrá por casualidad un frasco Lo que necesito es una gota de alcohol ¡Vamos, vamos! Vino la voz del cochero Una voz bondadosa Firme, fuerte No pierdan la calma Es lo que yo digo Ningún hueso quebrado ¿Nadie? Bien Tenemos entonces algo que agradecer de inmediato Pues es más de lo que pudiéramos esperar Luego de caer de esa manera Y bien Si hemos caído en alguna de las excavaciones Como debe haber varias para la nueva estación del subterráneo Alguien vendrá muy pronto a sacarnos Ya verán Y si estamos muertos Que no lo niego También puede ser Bueno Hay que recordar Que en el mar Pasan cosas peores Y que un tipo tiene que morir alguna vez Y... No hay nada que temer Si un tipo ha llevado una vida decente Y si me lo preguntan Creo que lo mejor que podemos hacer Para pasar el tiempo Sería cantar un himno Y así lo hizo Empezó de inmediato Con un himno de agradecimiento Por las cosechas Algo acerca de que los frutos Habían sido recogidos y guardados No era muy apropiado En un lugar donde parecía Que nada crecía Desde el comienzo de los tiempos Pero... Era lo único que él recordaba bien Tenía buena voz Y los niños se pusieron a cantar con él Fue algo muy alegre El tío Andrés y la bruja Nos unieron Cerca del término del himno Diyori sintió que alguien Lo tiraba del codo Y por un olor mezclado A cuñán y cigarros Y a ropas de buena calidad Decidió que debía ser el tío Andrés El tío Andrés Lo arrastraba cautelosamente Lejos de los demás Cuando estuvieron a una cierta distancia El anciano acercó tanto su boca Al oído de Diyori Que le hizo cosquillas Y susurró Ahora muchacho Colócate tu anillo Vámonos de aquí Pero la bruja tenía muy buen oído ¡Loco! Se le escuchó exclamar Olvidas que puedo escuchar Los pensamientos de los hombres Suelta al niño Si tratas de traicionarme Me vengaré de ti De manera tal Como jamás se ha oído decir En todos los monos Desde el principio Y agregó Diyori Si piensa que soy tan miserable Para irme y abandonar a Poli Y el cochero Y el caballo En un lugar como este Está sumamente equivocado Eres un chiquillo muy desobediente E impertinente Dijo el tío Andrés Silencio Exlamó el cochero Todos pusieron atención Por fin algo estaba sucediendo En las tinieblas Una voz había comenzado a cantar Era muy a lo lejos Si a Diyori le costaba determinar De qué dirección venía A veces parecía venir De todas partes a la vez A veces casi creía Que salía de la tierra Que pisaban Sus notas bajas Eran suficientemente profundas Como para ser la voz De la propia tierra Sin palabras Era apenas una melodía Pero sin comparación Era el sonido más bello Que pudiera haber escuchado Alguna vez Era tan bello Que apenas lo podía resistir Al caballo parecía gustarle también Relinchó de la manera Antín caballo relinchas Y luego de años De ser caballo de tiro Se encontraba de regreso A los antiguos campos Donde jugó cuando era potrillo Y viera a alguien A quien recordaba Y amaba Que venía por el campo A traerle un terrón de azúcar Repámpanos Exclamó el cochero No es precioso Entonces sucedieron Dos prodigios a la vez Uno fue que se unieron Nuevas voces A la primera voz Muchas más voces De las que pudieras contar Harmonizaban con la primera Pero en una escala más alta Voces de plata Frescas Estremecedoras El segundo prodijo Fue que las tinieblas Allá delante de improviso Resplandecieron Llenas de estrellas No habían salido Suavemente una a una Como lo hacen En una tarde de verano En un momento No había nada más Que la negrura Al minuto siguiente Miles y miles De puntitos luminosos Salieron de un brinco Estrellas solitarias Constelaciones y planetas Más brillantes Y más grandes Que cualquiera De los de nuestro mundo No había nubes Las nuevas estrellas Y las nuevas voces Habían comenzado Al mismo tiempo Si hubieras podido ver Y oír esto Como lo hizo Diyori Habrías jurado Que eran las mismas Estrellas De las que cantaban Y que habría sido La primera voz La profunda La que las había hecho aparecer Y las hacía cantar ¡Gloria! Gritó el cochero Habría sido un gallo Mucho más bueno Toda mi vida Si hubiera sabido Que habría cosas como esta La voz en la tierra Era ahora más sonora Y triunfante Pero las voces En el cielo Después de cantar Estrepitosamente con ella Por unos momentos Comenzaban a debilitarse Y ahora estaba Ocurriendo otra cosa A lo lejos Y muy cerca del horizonte El cielo empezó A ponerse gris Un ligero viento Muy fresco Principió a agitarse El cielo En aquel preciso lugar Se volvió lenta Y paulatinamente Más pálido Podías divisar Siluetas de cerros Destacándose Muy oscuros Contra él Y todo el tiempo La voz continuaba cantando Pronto hubo suficiente luz Para verse las caras El cochero Y los dos niños Tenían la boca abierta Y los ojos brillantes Estaban embebidos En la música Y parecía como Si esta les recordara algo La boca del tío Andrés También estaba abierta Pero no de alegría Parecía más bien Como si su barbilla Simplemente se hubiera Desprendido del resto De su cara Tenía los hombros Encorvados Y sus rodillas temblaban A él No le gustaba la voz Si hubiera podido Escapar de ella Arrastrándose dentro De la cueva de un ratón Lo habría hecho Pero la bruja Parecía de algún modo Entender esa música Más que cualquiera de ellos Tenía la boca cerrada Sus labios muy apretados Y las manos empuñadas Desde que comenzó la canción Sintió que todo este mundo Se llenaba enteramente Con una magia muy diferente A la suya Y más poderosa La odiaba Habría destruido ese mundo O todos los mundos Hasta hacerlos pedazos Si así lograba Detener aquel canto El caballo Estaba de pie Con sus orejas Echadas muy hacia adelante Y las movía nerviosamente De vez en cuando Reciplaba y pateaba al suelo Ya no parecía El viejo y cansado caballo de coche Ahora sí Que podrías creer Que su padre Habría participado en batallas El cielo de oriente Cambiaba de blanco a rosado Y de rosado a dorado El volumen de la voz Crecía y crecía Hasta que todo el aire Se estremeció Y justo cuando aumentaba Hasta alcanzar El más potente y glorioso De los sonidos Que hubiera emitido Hasta ahora Apareció el sol Diyuri No había visto jamás Un sol como aquel El sol que alumbraba Las ruinas de Charles Parecía ser más viejo Que el nuestro Este parecía más joven Te imaginabas Que se reía De dicha A medida que salía Y cuando sus rayos Cayeron sobre la tierra Los viajeros Pudieron ver Por primera vez En qué clase de lugar Se encontraban Era un valle Atravesado por un ancho Y rápido río Que serpenteaba Fluidiendo hacia el este En dirección al sol Hacia el sur Había montañas Al norte colinas más bajas Pero era un valle De pura tierra Rocas y agua No había un árbol Ni arbustos Ni se divisaba Una brisna de hierba La tierra tenía Muchos coloridos Colores frescos Cálidos y vívidos Te hacían sentir emocionado Hasta que veías al cantó Y entonces te olvidabas De todo lo demás ¿Era? Un león Inmenso Peludo Y brillante Se mantenía de pie Frente al sol naciente Cantaba con toda su boca abierta Y se hallaba cerca de 300 metros de distancia Este Es un mundo terrible Dijo la bruja Tenemos que huir enseguida Prepara la magia Estoy totalmente de acuerdo con usted Señora Dijo el tiondres Un lugar muy desagradable Absolutamente incivilizado Si yo fuera un hombre más joven Y tuviera una escopeta ¿Qué les era? Exclamó el cochero ¿Y ustedes creen que podrían dispararle a él? ¿Y quién podría? Dijo Polly Prepara la magia, viejo estúpido Ordenó Yadis Por cierto, señora Respondió el tío Andrés hipócritamente Debe estar en contacto con los dos niños Ponte tu anillo de regresar a casa de Yori De inmediato Quería irse sin la bruja Ah, así que son los anillos, ¿ah? Gritó Yadis dejándose caer del caballo Habría podido poner sus manos dentro del bolsillo de Yori Antes de decir Jesús Pero Yori apretó la mano de Polly y gritó ¡Ten cuidado! Si cualquiera de ustedes se acerca unos pocos centímetros más Nosotros dos desapareceremos Y los dejaremos aquí para siempre Sí, yo tengo un anillo en mi bolsillo Que nos llevará a Polly y a mí a casa Y mira, tengo la mano lista Así que guarden su distancia Lo siento por usted Dijo mirando al cochero Y por el caballo Pero no puedo hacer nada En cuanto a ustedes dos Miró al tío Andrés y a la reina Ambos son magos De modo que disfruten viviendo juntos Basta de ruido todos ustedes Dijo el cochero Yo quiero escuchar la música Sí, pues la canción había cambiado 9. La creación de Narnia El león se paseaba de acá para allá Por aquella tierra vacía Cantando su nueva canción Era más suave y más armoniosa Que aquella con la cual Había hecho aparecer las estrellas y el sol Una música dulce y susurrante Y a medida que caminaba y cantaba El valle se cubría de verde y hierba Crecía desde los pies del león Como un manantial Subió corriendo las laderas De las pequeñas colinas Semejante a una ola En pocos minutos Se arrastraba calladamente Por los baldeos más bajos De las distantes montañas Haciendo que aquel joven mundo Fuera cada momento más suave Ahora Se podía escuchar el ligero viento Agitando la hierba Pronto hubo otras cosas Además de la hierba Las pendientes más altas Se ennegrecieron al llenarse de brezos Aparecieron en el valle Mechones de un pasto más áspero y erizado Ni llorí No sabía que eran Hasta que una comenzó A surgir muy cerca de él Era una cosa pequeña y puntiaguda De la que crecían docenas de brazos Que se fueron cubriendo De verdora y que aumentaban De tamaño a razón De cerca de un centímetro por segundo Había docenas de cosas Como esas rodeándolo ahora Cuando ya estaban Casi tan altas como él Se dio cuenta de lo que eran ¡Árboles! Exclamó La lata era Como dijo Polly más tarde Que no te dejaban en paz Para mirar todo aquello Justo cuando Diyori decía ¡Árboles! Tuvo que dar un salto Pues otra vez El tío Andrés Se le había acercado sigilosamente Y trataba de robarle Lo que tenía en el bolsillo Tampoco le habría servido De mucho al tío Andrés Si lo hubiera resultado Pues Él tenía como meta El bolsillo de la mano derecha Porque todavía creía Que los anillos verdes Eran los de vuelta a casa Pero claro Diyori no quería perder ninguno ¡Arto! Gritó la bruja ¡Atrás! ¡No! ¡Más atrás! Si alguien se acerca Más de diez pasos De cualquiera de los tíos Le haré volar los sesos La niña sumando La barra de fierro Que había arrancado Del farol lisa Para lanzarla No sé por qué Nadie dudaba De que ella debía ser Una excelente lanzadora ¡Vaya! Dijo De modo que planeaba Regresar a tu mundo Con el niño Sin decir nada Dejándome a mí aquí Por fin el mal genio Del tío Andrés Impuso por encima De sus temores Sí señora Yo lo pensaba Dijo Sin lugar a dudas Estaría en todo Mi derecho Se me ha tratado De la manera Más vergonzosa Y abominable He hecho todo Lo que estaba En mi mano Para demostrarle El máximo de cortesía ¿Y cuál ha sido Mi recompensa? Usted Le ha robado Debo repetir La palabra Robado A un respetabilísimo Joyero Usted me ha obligado A ofrecerle Un almuerzo Excesivamente caro Por no decir Ostentoso Aunque para pagarlo Tuve que empeñar Mi reloj Con su cadena Y Permítame decirle Señora Que en mi familia Nadie ha tenido Jamás la costumbre De frecuentar Las casas de empeño Excepto Mi primo Eduardo Agricultor Que pertenecía Al cuerpo De caballería Durante aquella Indigesta comida Que me hacía sentir Más mal A cada instante Que pasa Su comportamiento Y su conversación Atrajeron La atención Desfavorable De todos Los presentes Creo Que he sido Públicamente Desacreditado Jamás Podré Volver A asomar Mi cara Por el trocadero Usted Atacó A la policía Ha robado Ya pues Patrón Está bueno Ya Dijo el cochero Lo que hay que hacer Ahora es mirar Y escuchar No hablar A decir verdad Había muchísimo Que ver Y escuchar El primer árbol Que Diyori Vio aparecer Era ya una crecida haya Cuyas ramas Se mecían suavemente Por encima de su cabeza Se encontraban Sobre una hierba Verde y fresca Sembrada de margaritas Y ranúnculos A poca distancia A lo largo De la ribera Del río Crecían los sauces Del otro lado Los cercaba Una maraña De floridas Grosellas Lilas Rosas silvestres Y rododendros El caballo Racaba Deliciosos bocados De pasto nuevo Y durante Todo ese tiempo No cesaba El canto de león Ni su majestuoso Rondar De un lado Al otro De allá Para acá Lo que era Bastante inquietante Pues en cada vuelta Se acercaba un poco más Polly encontraba El canto Cada vez más interesante Porque creía Empezaba a advertir La relación Entre la música Y las cosas Que estaban sucediendo Cuando brotó Una hilera De oscuros abetos En una loma A unos 100 metros De distancia Le pareció Que esto concordaba Con una serie De profundas Y prolongadas Notas Que había cantado León Un segundo antes Y cuando prorrompió En una rápida serie De notas más ligeras No se sorprendió De ver aparecer Súbitamente Una cantidad De prímulas Por todos lados Fue así Como con indecible emoción Tuvo la certeza De que todas las cosas Provenían Como ella decía De la mente De León Cuando escuchabas Su canto Podías oír Las cosas Que iba formando Cuando mirabas A tu alrededor Las veías Era tan apasionante Que Poli No tenía tiempo De sentir miedo Pero Dillory Y el cochero No pudieron evitar Ponerse un poquito Nerviosos A medida que Cada paseo De León Lo traía Más cerca De ellos En cuanto Al tío Andrés Le castañaban Los dientes Y sus rodillas Rápido Que antes No podías asegurar Si siquiera Se había dado cuenta De que lo había golpeado Aunque sus suaves patas No hacían ruido Podías sentir Como la tierra Se estremecía Bajo su peso La bruja Dio un chillido Y se echó a correr En pocos segundos Se perdía de vista En medio de los árboles El tío Andrés Se volvió Para hacer lo mismo Tropezó contra una raíz Y cayó de boca En un arrochuelo Que corría bajando A juntarse con el río Los niños No pudieron moverse Tampoco tenían muy claro Si querían moverse El león No les prestó atención Su inmensa y roja boca Estaba enteramente abierta Pero abierta en un canto No en un gruñido Pasó tan cerca de ellos Que hubiesen podido Tocar su melena Estaban aterrados De que pudieran Darse vuelta Y mirarlos A pesar de que Por extraño que parezca A la vez lo deseaban Pero Por el poco caso Que hizo de ellos Bien no hubieran podido Ser invisibles e inodoros Después que pasó Y que había caminado Unos pocos pasos Más allá Se volvió Pasó por delante De ellos nuevamente Y continuó su marcha Hacia el este El tío Andrés Se levantó tosiendo Y farfullando Y bien Diyori Dijo Nos hemos deshecho De aquella mujer Y esa fiera de león Se ha ido Dame la mano Y ponte de inmediato Tu anillo No se me acerque Dijo Diyori Retrocediendo Apártate de él Polly Ven al lado mío Y ahora Le advierto Tío Andrés No se acerque Ni un solo paso más O simplemente Nosotros desapareceremos Haz al instante Lo que te estoy diciendo Señor Exclamó el tío Andrés Eres un chiquillo Extremadamente desobediente Y mal educado No pienso Repuso Diyori Queremos quedarnos A ver qué pasa Creía que usted Quería conocer Otros mundos ¿No le gusta Ahora que está aquí? ¿Gustarme? Exclamó el tío Andrés Mira en el estado En que estoy Y encima de todo Era mi mejor abrigo Y mi mejor chaleco En realidad Era un desastre Verlo ahora Porque por supuesto Mientras mejor vestido Estuvieras al comienzo Peor te verías Después de haber salido Gateando de un coche Hecho trizas Y de caer dentro De un arroyo fangoso No digo Agregó Que no sea este Un lugar bastante interesante Si yo fuera más joven Bueno Tal vez podría conseguir Que algún animoso jovencito Viniera acá primero Uno de esos cazadores De caza mayor Algo se podría hacer De este país El clima es delicioso Nunca respiré un aire Como este Creo que me habría Hecho bien Sí Si las circunstancias Hubiesen sido más favorables Si solamente Hubiera tenido Una escopeta Al cuerno Las escopetas Dijo el cochero Creo que iré a ver Si puedo escobillar a Fresón Ese caballo Tiene más sensatez Que algunos humanos Que conozco Fue hasta donde Estaba Fresón Y lo llamó Con los silbidos Característicos De los palafreneros ¿Todavía piensa Que puede matar A ese león Con una escopeta? Preguntó Dillori No le hizo Gran mella La barra de fierro Con todos Sus defectos Dijo el tío Andrés Ella Es una niña valerosa Hijo mío Fue un acto De gran coraje Se sobaba las manos Y hacía crujir Sus nudillos Como si nuevamente Hubiera olvidado El terror Que le infundía A la bruja Cada vez Que estaba presente Fue algo Muy atroz Opinó Polly ¿Qué mal le había Hecho él? ¡Qué raro! ¿Qué será eso? Dijo Dillori Se había precipitado Hacia adelante Para examinar algo Que se encontraba A pocos metros De distancia Péppoli La llamó ¡Ves a ver! El tío Andrés Fue con ella también No porque quisiera ver Sino porque quería Permanecer cerca de los niños Por si había una oportunidad De robarle sus anillos Pero cuando vio Lo que Dillori Estaba mirando Hasta él Comenzó a interesarse Era un perfecto farol En miniatura De cerca de un metro de alto Que se largaba Y engrosaba En proporción A medida que lo miraban En realidad Estaba creciendo Tal como lo habían Hecho los árboles También está vivo Quiero decir Está encendido Dijo Dillori Y así era A pesar de que Por supuesto La luminosidad del sol Hacía difícil Ver la llamita del farol A menos que tu propia sombra Diera sobre él Notable Sumamente notable Musitó el tío Andrés Yo no había soñado Jamás una magia Como esta Estamos en un mundo Donde todo Hasta el farol Toma vida y crece Quisiera saber De que semilla Brota un farol ¿No se da cuenta? Preguntó Dillori Aquí fue donde Cayó la barra de fierro La barra que ella Arrancó del farol Allá en Londres Se unió del suelo Y ahora vuelve a salir Como un farol chico Pero ya no tan chico Estaba del alto De Dillori Mientras él decía esto Eso es Estupendo Estupendo Exclamó el tío Andrés Subándose las manos Con más fuerza que nunca Para que vean Para que vean Se reían de mi magia Esa tonta de mi hermana Cree que soy un lunático ¿Qué va a decir ahora? He descubierto un mundo Donde toda es una explosión De vida y crecimiento Colón Ya ves Hablan de Colón Pero ¿Qué es América Comparada con esto? Las posibilidades económicas De este país Son ilimitadas Trae unos cuantos Pedacitos de hierro viejo Entiérralos Y saldrán convertidos En flamantes Locomotoras Acorazados Todo lo que tú quieras No costará nada Y los podré vender A todos Y los podré vender A los mejores precios De Inglaterra Voy a ser millonario Y el clima además Ya me siento Veinte años Más joven Puedo instalar un centro de salud Un buen sanatorio Aquí me podrían dar Veinte mil anuales Claro que tendré que compartir El secreto Con algunas pocas personas Lo primero que hay que hacer Es matar a ese animal Usted es igual a la bruja Dijo Poli Piensa nada más que en matar Y luego En cuanto a mí mismo Continuó el tío Andrés Cada vez más ilusionada No se sabe cuánto Podré vivir Si me establezco aquí Y es algo que hay que tener Muy en cuenta Cuando un tipo Va pasando los sesenta No me sorprendería Si no envejezco Un día más En este país ¡Estupendo! ¡La tierra de la juventud! ¡Ah! Gritó Dillory ¡La tierra de la juventud! ¿Cree que de verdad es esta? Pues sin duda Recordaba lo que la tía Letty Había dicho a la señora Que trajo las uvas Y volvió a alentar Una dulce esperanza Tío Andrés Dijo ¿Crees que haya algo aquí Que pudiera sanar a mi madre? ¿De qué estás hablando? Replicó el tío Andrés Esto no es una farmacia Pero como decía A usted no le importa un comito Lo que le pase a ella Dijo Dillory indignado Pensé que le importaba Después de todo Es mi madre Pero también es su hermana Bueno No importa Igual le voy a preguntar Al propio León Si es que puede ayudarme Se dio media vuelta Y se alejó muy resuelto Poli Dejó pasar unos segundos Y luego corrió detrás de él Oye Detente Vuelve El muchacho Se volvió loco Dijo el tío Andrés Siguió a los niños A prudente distancia Pues no quería alejarse Mucho de los anillos verdes Ni acercarse demasiado al León A los pocos minutos Dillory llegó a la entrada Del bosque Y allí se detuvo El León todavía cantaba Pero Otra vez La canción había cambiado Se parecía más bien A lo que llamamos Una melodía Pero era muchísimo más salvaje Te hacía querer correr Y saltar Y trepar Te hacía querer gritar Te hacía querer correr Hacia los demás Y abrazarlos O pelear con ellos Hizo que Dillory Se le pusiera la cara roja De calor Tenía efecto incluso En el tío Andrés Ya que Dillory Lo escuchaba decir Una niña valerosa señor Una lástima Su mal genio Pero una mujer divina Igualmente Una mujer divina Pero el efecto de la canción En los dos humanos No era nada comparado Con el que tenía La tierra misma Puedes imaginarte Un trecho de terreno Pastoso Burbujeando como el agua Dentro de una olla Porque Esa es la mejor descripción De lo que estaba ocurriendo Se hinchaba formando Jorobas por todos lados Eran de tamaños Muy distintos Algunas No más grande Que el montón de tierra Que levantaba un topo Otras grandes Como una carretilla Dos del porte De una cabaña Y las jorobas Se movían Y se inflaban Hasta que reventaron Vaciaron hacia afuera La tierra desmigajada Y de cada joroba Salió un animal Los topos salieron Tal como podrías ver Salir un topo De Inglaterra Salieron los perros Ladrando en cuanto Asomaron la cabeza Y forcejeando Como seguramente Lo has visto Siempre hacerlo Cuando tratan De pasar a través Del estrecho agujero De un seto de arbustos Lo más raro De ver eran los venados Ya que Claro La cornamente Emergió largo rato Antes que el resto Del cuerpo De modo que Al principio Diyuri pensó Que eran árboles Las ranas Que salieron Todas en las cercanías Del río Se fueron derecho Al agua Croando en medio De ruidosos Plop plop Las panteras Leopardos Y cosas por el estilo Se sentaron De inmediato A limpiarse De la tierra suelta De sus cuantos traseros Y después Se pararon Contra los árboles Para afilar Sus garras delanteras Lluvias de pájaros Salían de los árboles Aleteaban las mariposas Las abejas Se pusieron a trabajar En las flores Como si no pudieran Perder ni un segundo Pero el momento Más imponente De todos Fue cuando se rompió La joroba grande Con una especie De ligero termoto Y de allí salieron El lomo inclinado La enorme y sabia cabeza Y las cuatro patas Semejantes a pantalones De pierna ancha De un elefante Casi No se escuchaba El canto de león Tal era el bullicio De garznillos Arrullos Cacareos Rebusnos Relinchos Aullidos Ladridos Mujidos Valdidos Y barritos de elefantes Pero a pesar de que Diggory ya no podía Oír al león Podía verlo Era tan grande Y tan brillante Que no podía Apartar sus ojos De él Los otros animales No parecían temerle Y justo en ese mismo momento Diggory sintió Tras de él Un ruido de cascos Un segundo después El viejo caballo Del coche Pasaba trotando Por su lado Y se juntaba Con las demás bestias El aire parecía Haberle sentado Tan bien Como actuó Andrés Ya no tenía Esa apariencia De pobre y viejo Esclavo Que lucía en Londres Levantaba sus patas Y mantenía la cabeza Arguida De pronto Por primera vez El león guardó silencio Se paseaba en medio De los animales Y de vez en cuando Se acercaba A un par de ellos Siempre de a dos A la vez Y tocaba sus narices Con la suya Tocaba dos castores Entre todos los castores Dos leopardos Entre todos los leopardos Un venado Y un ciervo Entre todos los ciervos Y dejaba de lado Al resto Incluso pasó por alto Absolutamente Algunas clases de animales Pero las parejas Que había tocado Dejaron al instante A los de su especie Y los siguieron Finalmente Se quedó inmóvil Y todas las criaturas A las que había tocado Se acercaron Formando un círculo En torno a él Los otros A los que no había tocado Comenzaron a alejarse Errantes Sus sonidos Se desvanecían Gradualmente a la distancia Las bestias escogidas Estaban ahora En el más completo silencio Todos con sus ojos Clavados fijamente En el león Los felinos Sacudían ocasionalmente La cola Pero fuera de eso Estaban muy quietos Por primera vez En aquel día Existía un absoluto silencio Aparte del ruido del agua El corazón de Dillory Latía alborotadamente Sabía que iba a presenciar Algo muy solemne No se olvidaba Ni por un instante De su madre Pero sabía muy bien Que hasta por ella No podía interrumpir Una cosa como esta El león Cuyos ojos nunca pestañeaban Miraba fijamente A los animales Con tanta fuerza Como si fuera A quemarlos Con su sola mirada Y poco a poco Se operó un cambio En todos ellos Los más pequeños Conejos Topos Y otros parecidos Crecían en una enormidad Los muy grandes Lo podías apreciar mejor En los elefantes Se achicaron un poco Muchos animales Se pararon En sus patas traseras La mayoría La dio a la cabeza Como si tratasen Con todas sus fuerzas De comprender El león abrió la boca Pero de ella No salió sonido alguno Estaba exhalando su aliento Un aliento prolongado Cálido Que parecía meser A todas las bestias Así como el viento Mece una hilera de árboles Muy Muy arriba Desde más allá Del velo azul Que las ocultaba Las estrellas Empezaron a cantar nuevamente Una música pura Fresca Y muy difícil Entonces hubo Un veloz destello Como de fuego Pero no quemó a nadie Que podría haber surgido Del cielo O del mismo león Y cada gota de sangre Se estremeció Dentro del cuerpo De los niños Y la voz más profunda Y salvaje Que hubiesen escuchado Jamás dijo Narnia 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 Despierta Ama Piensa Habla Sed árboles Que caminan Sed bestias Que hablan Sed aguas divinas Tuna Luz Y des Y Y Y Y Y Y Y